Hicimos un top five de los cinco, esto es criterio muy personal, le quiero debate, hicimos una lección de lo que es para nosotros, los incluyo ustedes dos y háganse cargo, los cinco mejores actos de Cristina, multitudinarios que formaron parte de la historia. O sea, si esto es un éxito, compartimos la victoria de la selección de Jonathan, si no se apedrean en el chat de YouTube o en redes sociales. Sí, el éxito es nuestro, pero también le queremos preguntar a los lectores que están del otro lado, mándenos mensajes a WhatsApp, a Twitter, a en canal de YouTube, donde sea, lo que opinan ustedes. Para nosotros, estos son los cinco mejores actos de Cristina. Vamos al número uno. ¿Qué vamos, de cinco a uno o de uno a cinco? No, para mí este es el, vamos de uno a cinco. Arrancamos del mejor, ok. En el mejor de todos, que igual, a ver, son cinco actos, quizás alguno puede estar más arriba, más abajo. Yo considero que este fue el mejor acto de Cristina, por la cantidad de gente y por el marco que había. Era impresionante. Y aparte, porque fue en el estadio Juan Domingo Perón, 16 de octubre de 2017, Cristina Kirchner en Racing. A ver. Ajá. Estaban esperando. Recibimos a Cristina. ¡Date de la espera! Ahí la vemos, está entrando. Ah, me acuerdo de este acto, sí. Cristina entrando por la pasarela en medio del estadio. Remera blanca, saco, como un kimono, ¿no? Celeste, banderas argentinas por todos lados. Mira la cantidad de gente que hay, no se puede creer, ¿eh? Es un recital de la Lina Stone. Quizás me equivoco, creo que es el acto con más gente de yo, Cristina, en un estadio. Porque ahora, en unos minutos, les vamos a mostrar donde había muchísima gente, pero no era en un estadio. Sí, una locura. Pero esto es una cantidad de gente, no sé, 40 mil personas. 50 mil personas va a estar bien, porque aparte, en la cancha de Racing entran muchas veces. ¿Qué año me dijiste, Johnny? 16 de octubre de 2017, pleno Unidad Ciudadana, Cristina yendo, cerrando la campaña. ¿Qué dice que hizo en Arsenal? Ah, calma, calma. Este es el puesto número uno. No, pero imponente, porque ahí vos tenés el cilindro con una pasarela enorme que lo cruza hasta la mitad de la cancha, círculo en el medio, Cristina bailando, Cristina saludando a todo el mundo, agitando con el bracito. ¡Qué maravilla! Con estallada la cancha. Sí, sí, sí. Lindo el marco con la canción de Ciro, Ciro y los persas. Ah, la canción es original, muy bien. Muy contenta, Cristina, tremendo. Bueno, este para mí es el mejor acto por lo que fue, digamos, por la cantidad de gente y el marco que había. Claro, además el contexto, gobierno macrista. Recuerda, en 2017 el macrismo se creía invencible. 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 Puesto número dos, uno que fue ese mismo año, 2017, pero un rato antes. Lo que sería el lanzamiento de Unidad Ciudadana, 20 de junio de 2017, Cristina en Arsenal. Vamos a ver. Entra. Acá hace un poquito más de frío, ¿no? Acá con Chalina, Cristina. Unido frío, fresco. Entrando ya, no desde arriba del escenario, sino en el llano. Canción de la Versuil, el carabal de fondo. También repleto, mucha bandera, pantalla. Es más chico el escenario, acá en Chalina es un poco más chico de la Racing, pero mucha gente. Sube, mano en el corazón, saludando a todo el mundo. Estoy viendo el segundo con colores pastel así celeste, ¿no? Haciendo mucha referencia a la cuestión de la patria. Ese día, aparte de la música que había adentro, era espectacular lo que ocurría afuera. ¿Estuviste? Sí, sí. Yo no estuve con tal, ¿sabes? Yo no estuve en el de Racing. Ah. Era espectacular el barrio. La ciudad estaba copada. Salandí, Salandí estaba absolutamente copada. Aparte fue el momento, el gran momento del regreso a la centralidad de la política. Bueno, no sé si decir eso, porque yo creo que el gran momento, espero no pisarte ninguna creatividad. ¿Cuál fue el gran momento? Y el gran momento que yo viví fue el de los tribunales. Claro. Atención, atención. Calma, calma. Tremendo. Veo que se reitera, tanto en Racing como en Arsenal, esto del círculo cuadrado en el medio, ¿no? Nada de esa cuestión del escenario y todo como escuela, digamos. No es el formato escuela, es el formato estoy en el medio rodeada de todos ustedes. Y siempre algo que tiene Cristina, que es muy particular, es ese vínculo con la gente, ¿no? Ella no es solamente que te ve o que te habla, interactúa, los mira a los ojos, los saluda, se toca el corazón, agita, se mete en el clima, lo cual hace que sea una líder carismática, ¿no? Sí, 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 exacto. Que no lo tiene todo el mundo. No alcanza con aprenderse la gestualidad para ser un líder carismático. Ni saber hablar, ¿no? Claro, claro. Ahí necesitas generar algo que se genera con acciones y políticas. Señores y señoras, puesto número 3, 9 de diciembre de 2015, una plaza de mayo estallada. Ah, espectacular. Estuve ahí, estuve muy lejos. Yo me sentía pésimo ese día y estuve. Así a Cristina, así de chiquitita, de lejos. Yo estaba allá en Diagonal Sur, al fondo, con un cochecito, con un bebé. Ah, no, yo estaba en el medio. Ese día, ese día, ese día, Cristina habló de los problemas que venían en el futuro y habló de la opinión y de la libertad de opinión y muchos miles de personas gritaban 6, 7, 8. Así que yo lo viví de una manera muy, muy dramática esa. La cantidad de gente que había, me parece que había más gente que en Racing, ¿eh? O sea, había una cantidad de gente. Sí, sí, sí. No, la plaza fue una cosa... Fue impresionante, fue impresionante. Tremendo, tremendo. El chat de YouTube en este momento están completamente desquiciados con estos recuerdos divinos. Lloro otra vez, dice Ebe, Plaza de Mayo llorando, dice Mariela, en Arsenal y el Racing. Allí estuve, en Arsenal se paró el tren en la vía para escucharla. Todos saludando. Era la alegría en el medio de la noche. Macrista nos dice Alicia, Daniel, tremenda lideresa. Florencia estuvo en los dos, tal cual como describe Moca. El barrio estaba lleno de gente entusiasmada, alegre, ansiosa de saber que la íbamos a escuchar y ver. Muy lindo todo. Último día de gestión de Cristina, 9 de diciembre de 2015. Vamos directamente a ese día a la Plaza de Mayo, va. A ver. Tremendo. Estallada. ¡Muchas gracias! Ah, mirá, habla, habla, bien. De blanco. ¡Compatriotas! No, no, la cantidad de gente que había. De pedir dos mandatos así, con una plaza así de llena. Ah, impresionante. Inédito, ¿eh? Tremendo. Tremendo. Tremendo, además, desde muy temprano, ¿no? Veníamos de una seguilla de muchas plazas, que era lo que tenía también el gobierno de Cristina. Acá donde se convirtió en Calabaza. ¡Queridos copatriotas! Sí, ¿te acuerdan? Impresionante. De blanco, Cristina de blanco. De ceniciel. Y sabiendo lo que se venía, digamos, la alegría del pueblo que fue a despedir a una presidenta, dos veces presidenta de la nación, este, tremendo. No, no digo despedir a una líder, porque claramente sí. Queridos compatriotas, ¿se escucha bien? Se escucha bien, Cristina. ¿Están seguros que se escucha bien en todas partes? Sí, perfecto, Cristina. Quiero decirles que yo también los escuché. Impresionante. Impresionante. Yo creo que es el acto más multitudiniano que hizo a Cristina en toda su vida. Seguramente. Nunca vi una plaza así, de esa manera. Fue tremendo, realmente no había forma de ingresar. Yo llegué un ratito más tarde de lo pautado y ya no se podía ni ingresar a ninguna de las inmediaciones de la plaza. De hecho, mirá, te cuento, fue mi última plaza de mayo hasta el 2 de septiembre de este año, cuando se hizo la gran movilización después del atentado contra Cristina. Esa fue la última plaza, porque claro, después vino el macrismo, he estado en otras plazas, tipo Congreso de la Nación contra la Reforma Previsional, donde ellos hablan de 14 toneladas de piedra y yo lo único que recuerdo son balazos por todos lados de parte de la policía. Y después vino la pandemia, que nos guardó en nuestras casas. Así que, lindo, lindo recuerdo. Señoras, señores, puesto número 4. Un acto más reducido, más chiquito, en un lugar cerrado, pero lo elegí porque fue clave en todos estos años y fue el comienzo de lo que fue el triunfo en 2019. Ya se cantaba ahí Cristina Presidenta, estamos hablando del 9 de mayo de 2019 en la Feria del Libro, la presentación de Cristina del Libro, sinceramente. Llovía ese día. Sí, pero tremendamente, acá en la rural. Yo hice la cobertura ahí en la calle. Ahí vea, que implica paciente. Vivo en Instagram. Se viene pidiendo hace rato, ¿no? Daniel Vila, que fue increíble. Cualquier parecido con la realidad actual es que mira que suena. Pero además toda la gente agitando así con los dos brazos, dejando nada de cantar. Les cuento que en una de las tantas entrevistas que me hicieron por radio para preguntarme por este acto y otras cuestiones, me decían, ¿y qué pasa si usted empieza a hablar y empiezan todos a cantar? Y yo dije, y me quedo callada. Bueno, tremendo. Tremendo. Ahí estuvo Marcelo Figueras en la presentación del libro de Sinceramente. En primera fila estaban Estela de Carlotti y Alberto Fernández. Nueve días después, Alberto Fernández iba a ser protagonista porque Cristina lo iba a anunciar como presidente. Lo mencionó Alberto Fernández, Cristina. Lo mencionó Alberto Fernández y yo voy a contar una intimidad de mi vida. Mira, dos días antes de ese 18 de mayo donde Cristina lo anuncia, soñé con Alberto Fernández. Me levanté y se lo dije a la persona con la que vivía en ese momento, a mi ex novia. Le dije, acabo de soñar con Alberto Fernández. Me dice, vos estás totalmente loco. A los dos días nos levantamos de vuelta y vimos a Cristina que anuncia a Alberto Fernández. Una tontería de mi vida, pero me acordé justo de ese momento. Están desquiciados, esperan todos como Doro Pío, obviamente. Ebe Calabaza, Calabaza te amo, dice. Mañana seguro se va a una fiesta, dice Gustavo. Me agarra piel de gallina, amor total, dice Mirta. Grande Cristina también. Estuve también el 10 de diciembre de 2019, dice Silvia. Con mi mujer y mi hija dimos vueltas para acercarnos, pero fue imposible. Nos quedamos al costado de la catedral, dice Hugo, ese 9 de diciembre del 2015. Silvia llegó a las 2 de la tarde, la pudo ver bastante de cerca. Acá, una dice que casi, Filomena, que casi se desmaya, dice, de la enorme cantidad de gente que había en la plaza. Fue una de las experiencias más emocionantes que viví. No nos deje nunca a Cristina. La manija es total. Tremendo. Top 5, lo que están pidiendo. 13 de abril de 2016, Cristina Kirchner en ese momento, nada. No era nada. Era una expresidenta, nada más no era senadora, no tenía foro, no tenía nada. Un escenario marginal. Llovía, llovía de un modo horrible. La militancia fue plantarse, acá estoy, 13 de abril de 2016, Cristina Kirchner en la puerta de los tribunales de Comodoro Pi. Un escenario improvisado. Improvisado, chiquito. Sí, sí. Así nomás, armado así nomás. De hecho, creo que se había pedido que la militancia no vaya. Allá, y la militancia, acá estamos. Todo armado y diagramado, ¿eh? Tremendo, ella ahí subiendo. Siempre impecable, ¿eh? Me va a rondir donde lluvia y me mata el pelo. Ella, este, descontenta, saliendo de lo que iba a ser el inicio de la feroz persecución, ¿no? Sí. Sí, meses más. Otra de las citaciones del juez Claudio Bonadio. Cinco meses después de abandonar la presidencia de la Nación. Cambió la situación política de la Argentina. Los meses que Cristina no aparecía, había una especie de densidad, de ansiedad colectiva extraordinaria. Total. Sí, y ella ahí sonriendo, aplaudiendo. Costa, le tuvieron que improvisar un escenario, ¿eh? Por la cantidad de gente que fue en medio de la lluvia. Macri diría, lástima, el feo día, ¿no? Pero acá no hizo falta porque recontra lleno con banderas. Importante, ¿no? Siempre el apoyo popular que tiene Cristina frente a esto porque con Luciani pasó lo mismo. Ahí empezó la vigilia en la casa de Cristina. Bueno, espero que les haya gustado mi top 5. Estamos de acuerdo. Muy bien. Muy de acuerdo. Tengo un pequeño bonus track. 20 segunditos, ¿eh? A ver. Y ahora les cuento por qué elegí esto. 4 de noviembre de 2010 en Mar del Plata. Ah, nos vamos más allá en el tiempo. 20 segunditos, mirá. Escuchá, escuchá esto. Esta maravilla que son los campeonatos Evita. Hasta la muerte, Cristina, amor. Hasta la vida, no hasta la muerte. Siempre hasta la vida. Vamos por 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 la vida. Lo escuchás hoy con respecto al atentado a Cristina y es fuerte. 4 de noviembre de 2010. Todavía estaba Néstor. Ocho días atrás. Ah, no, tenés razón. Ocho días atrás. Es el primer acto de Cristina. Ocho días atrás. Cierre de los juegos Evita. Ocho días atrás había muerto Néstor Kirchner. Mira. Estaba ahí de frente diciendo hasta la vida, siempre hasta la vida. Mira vos. Es un video que yo lo vi en vivo. Yo estaba trabajando en un portal, en Infonews, en el Grupo 23, y lo vi en vivo. Y me quedó esa frase. Y nunca más recordé cuándo había sido. Siempre me acordaba esa frase, pero nunca más. Y hace poco tuiteé. Dije, che, siempre me acuerdo de esta frase. ¿Cuándo la dijo? Y Claudio Morresi me escribió y me dijo, es este día. Buscálo en YouTube. Y fui a YouTube, lo busqué. Y era acá. 4 de noviembre, ocho días después de la muerte de Néstor. Bueno, el top five, este bonus track. Espero que les haya gustado. Si quieren, si tienen algún otro, pueden agregarlo. También nos estamos leyendo. A lo mejor hay algún otro acto que se me fue. Pero esto es nuestro top five acá en Alocarla. De cara a lo que se viene mañana. Un país unido por la radio. El Estado de Radio. 107.3. Nuestra Radio.